Música 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 Hola amigos Estamos en un nuevo video El primer video El primer video Así es Estamos aquí El que se llama el Boquerón El de San Pedro Estamos aquí buscando piezas Todo esto Muchas piezas Ahorita venimos a ver Un machete Música Música Toda esta zona que se le llama el Boquerón Y toda la zona que vemos ahí enfrente Esta parte la utilizaban los prehispánicos Para enterrar a sus muertos Como ven estas piezas Ya es de De sus ollas Hechos fúnebres que les ponían a los muertos Y podemos encontrar puntas de lanza Cuchillos de oxidiana Que le ponían como ofrendas A sus difuntos Todavía se pueden encontrar muchísimas piezas Desafortunadamente por la lluvia Se viene deslavando Se vemos todo por ahí Se viene deslavando Y las piezas se van rompiendo Pero si tenemos suerte Podemos encontrar una completa Como ya me ha ocurrido dos veces Música 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 Pues ahorita seguimos buscando a ver que encontramos Música 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 y 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 hay varias piezas acá vamos a bajar a ver que encontramos como ven está allá arriba hay varios pedacitos rotos esperemos vamos más para allá abajo a ver que encontramos acá seguimos chau como ven ya bajamos mucho ya que ya no hay muchas piezas ya que ya no hay muchas piezas ya que ya no hay muchas piezas ahorita vamos a subir a ver que encontramos más porque aquí ya no hay espérenos y ahorita subimos pues ya un cierto tiempo que estuvimos buscando ahora vamos a disparar un ratito y 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